Con mucho respeto, en memoria de Kobe Bryant, el 8 y el 24 de los Lakers. Cinco anillos de campeón se quedaron ya guardados. Obvio el rey del baloncesto, nos dejas muy afectados, y no te nos fuiste solo, ocho más los que abordaron. Tu pequeña mambacita, era sangre de tu sangre, y siempre siguió tus pasos. Para llegar a ser grande, se fue contigo hasta el cielo, desconsolada su madre. Sabemos cuando salimos, nos hemos de regresar. Esa mañana nublada, quién se lo iba a imaginar, que la nave en que viajaba, esa marca haría el final. ¿De qué sirve ser ejemplo? ¿De qué sirve ser un santo? Para todos en esta vida, el destino está marcado, por eso vivir alegre, es lo más recomendado. Afuera del Stateful Center, banda Imperio está tocando, recordando tus jugadas, y con los Lakers ganando. Vanesa esposa querida, mil perdones yo te pido, por llevarme a mi princesa, y dejarlos muy dolidos, acá en el cielo te espero. Adornarles el camino.